La feria número uno en el mundo de tecnologías y nuevas prácticas para la agricultura moderna, que tiene lugar cada dos años en el predio ferial de Hanover, Alemania, y es organizada por la DLG, Sociedad Alemana de Agricultura, entidad gremial empresaria y de investigación, que despliega distintas actividades como el control de calidad de alimentos y materias primas, el testeo de maquinarias e implementos destinados a las labores rurales, más la capacitación y divulgación de conocimientos para elevar la eficiencia de la producción agropecuaria, servicios que sumados indujeron en 1985 a la creación de esta muestra, que se ha convertido con los años en la mayor exposición global bajo techo de innovaciones y tendencias del sector agrícola. Todo este cúmulo de información está orientado a contribuir al desarrollo de la producción del campo a nivel global, con un especial enfoque hacia Latinoamérica que desde hace muchos años se acerca a la Expo para nutrirse con las experiencias de estos grupos de avanzada. Mira, Agritecnica creo que es una referencia mundial en la industria de maquinaria para la agricultura y para la ganadería, y entonces se ven muchas máquinas con tecnología muy buena, y que en general ayudan a mejorar la productividad y el rendimiento de nuestros productores. Entonces nosotros como intermediarios vemos como una bonita oportunidad para poder enlazar esta tecnología con los miembros de nuestras comunidades, con los agricultores de nuestra comunidad. Para mí Agritecnica es el lugar donde uno va a ver nuestro proveedor, la novedad que tiene nuestro proveedor, y también miramos si hay novedad en el mercado para ver cómo nos desarrollamos, qué podríamos complementar en nuestra línea de producto para poder justamente responder a nuestro cliente. Entonces en nuestra organización también tenemos lo que llamamos especialista técnica para ver desarrollo. No es suficiente, necesitamos de capacitar a nuestra gente, capacitar al operador de nuestros socios, los clientes tienen un nivel de conocimiento, y cada vez tratamos de mejorar el nivel de conocimiento a lo largo de la cadena. La Agritecnica, nosotros viajamos todos los años que está la Agritecnica a esta feria, es muy importante para nosotros el contacto constante con Kuhn. Tenemos una muy buena comunicación con la fábrica, con los product managers, con el área comercial y también servicios, pero el teléfono no es lo mismo como estar personalmente con los product managers, con los especialistas y asentarse aquí y luego mostrar las máquinas uno por uno. Es muy importante esa parte. Sí, con certeza, ya escuchamos comentarios de otras personas que aparecieron aquí. Es una feira, por lo que vemos, lo que tenemos más nuevo de tecnología de punto está presente en esta feira. Y con certeza, es nuestro objetivo, es mi objetivo, venir, aprender y intentar llevar algo para mi equipo de trabajo y también para mis clientes. La feria alemana se desarrolla a lo largo de siete días, pero habitualmente las dos primeras jornadas son reservadas solo para importadores o concesionarios de las distintas marcas alrededor del mundo, operadores de negocios que intentan abrir nuevos mercados para estas firmas o sumar nuevos productos a su oferta habitual, conforme las necesidades que le transfieren sus clientes. Son, de alguna manera, los embajadores los responsables de transferir esos conocimientos, de recorrer la feria en toda su dimensión y descubrir con su experiencia cuáles son las principales novedades allí expuestas que pueden contribuir de forma concreta al mejoramiento de sus sistemas de trabajo, de sus culturas de producción. Productores y agricultores o consumidores finales, no mucho, pero ese es nuestro trabajo como intermediario, hacer la labor de comunicación y presentación de lo que nosotros podemos ver aquí y tratar de llevarlo a mucha gente en nuestro país. En el tema de la tecnología para mejorar los rendimientos en ganadería, hay muchos equipos para encilaje, para mezcla de los alimentos, como es el caso de Kuhn, que tiene mezcladoras, y creo que en general eso, en particular en mi país, tiene mucho potencial para mejorar el rendimiento tanto para la industria de ganado de ordeño y ganado de engorde, y así darle un poquito más de estabilidad al productor que no dependa únicamente de una mejora en un precio, sino que dependa de una mejora en su rentabilidad y en su productividad. Con certeza es la primera vez que a gente viene a participar de la Feira Agritécnica y en el stand de Kuhn llama la atención por la diferencia de tecnología, la diferencia de manejo con el solo europeo para nuestro solo. En mi caso, ya es la cuarta vez que vengo, y por supuesto estoy pensando ya en la del 2015, en no perdérmela. Así que, bueno, es un lugar espectacular para nutrirse de la mejor y más innovativa tecnología. Cerramos así nuestro balance de uno de los más importantes encuentros que tiene el sector agrícola a nivel mundial y que se desarrolla cada dos años en el centro de Alemania, en este, el centro de exposiciones más grande del mundo. Aquí nos encontraremos nuevamente el año próximo, pero el tema será la producción animal. Noviembre de 2014 nos invita a compartir una nueva edición de Eurotier, y allí diremos presente para acercarle al público de Sudamérica todas las novedades y tendencias dispuestas a nivel mundial para hacer cada día más eficiente la producción pecuaria. Por hoy, a ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!